Me compré la cámara de vlogs más pequeña del mundo entero para que tú no tengas que hacerlo y hoy la ponemos a prueba. Esta es la Insta 360 Go 3 y yo la compré en Corea por este precio. La principal razón por la cual yo compré esta cámara es porque la puedes enganchar a cualquier superficie magnética y ya veis lo pequeñita que es. Aunque lo mejor es la gran cantidad de accesorios que son compatibles con la cámara y te permiten grabar con este efecto punto de vista. Yo ya hace varios meses que me la compré y me he dado cuenta que la única razón por la cual yo uso esta cámara es para hacer más entretenidos los vlogs de YouTube. Y por si no fuera suficiente la cámara es completamente impermeable hasta 5 metros bajo el agua. No os voy a mentir la calidad no es la mejor por eso no la recomendaría si alguien está buscando una cámara únicamente para hacer vlogs. También me gusta mucho este collar magnético donde puedes colgar la cámara y grabarte mientras caminas la imagen es muy estable. Sin duda mi accesorio favorito y el que más uso es esta especie de trípode que tiene un sticker para engancharlo en cualquier superficie aunque no sea magnética. Para volver a usar el trípode solo hay que pasarlo por agua y dejar que se seque antes de volver a usarlo. Puedes grabar en vertical, bueno horizontal y en conclusión yo la recomiendo como una cámara adicional para hacer más entretenido tu contenido. Dejame en los comentarios que te ha parecido y si te la comprarías. Eso es todo, ok, bye.